Ella es el general de detallacaja A quien le duela, quien se moleste Ella es mamá, como quien dice Decepción, decepción, estoy decepcionada Decepción, decepción, estoy decepcionada Por culpa de un hombre que me engañó con otra Por culpa de un hombre que me engañó con otra Mamá, peda, yo coiré a mi esposa, Anita Pérez Por rima, Perú Y más vida allá, chiqui Tu maya, tu maya, tu suya, tu suya Pero cuya hay que Con todo mi corazón Tu cuya, tu cuya, cuya Te quise, te adorré, contabiendo mi corazón Te quise, te adorré, contabiendo mi corazón Eres tú, malvado, me engañaste con otra Eres tú, malvado, me traicionaste con otra ¿Y dónde está la señora teadora? Sí, sí Coração, corazón, por qué llora? Corazón, 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 corazón Ya no sufras, corazón Este amor que se ha ido, nada vale corazón Este amor que se ha ido, nada sirve corazón No te gusta, baila, baila ¿Cómo baila, chico? Esta vueltecita Bebe cintura Bebe candela Eñalau, eñalau ¡Gracias! 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 ¡Gracias!